Estamos coordinando estrechamente con el presidente del Comité Pro Santa Cruz. Nosotros siempre hemos recibido el respaldo del Comité Pro Santa Cruz en todas las acciones de defensa que ha hecho la gobernación en el tema de Incahuasi. Le hemos informado permanentemente al presidente y al directorio del Comité Pro Santa Cruz de las acciones y nos parece muy acertado que el Comité Pro Santa Cruz haya decidido hacer una asamblea de la cruceñidad para el próximo jueves y no solamente vamos a estar acompañando esta situación, sino que la vamos a apoyar firmemente y también vamos a ser parte de todas las decisiones que tome la institucionalidad cruceña. Nosotros tenemos una posición clara, firme y que no se va a mover. El nuevo estudio que está haciendo YPFB no cuenta con el aval de la gobernación de Santa Cruz. Nosotros hemos manifestado nuestro rechazo a YPFB, no somos parte de ese estudio, le hemos dicho que no vamos a participar porque eso es aceptar una injusticia contra el pueblo de Santa Cruz. Ya se hizo un estudio que estableció que el 100% del reservorio de Incahuasi está en Santa Cruz. Ese estudio se hizo con los límites oficiales y precisos. ¿Qué sentido tiene que hacer un nuevo estudio? Entonces, esto es una grosera manipulación del gobierno nacional a la cual la gobernación de Santa Cruz no se va a prestar. Se debe respetar el estudio que se hizo que establece que Incahuasi está el 100% del territorio cruceño. Vamos a ver hoy mismo en la gobernación, en las cuentas de la gobernación, si se han depositado los fondos que han sido ilegal y arbitrariamente retenidos. Y si no se ha cumplido esta situación, el día lunes a primera hora vamos a interponer las acciones para que se cumpla este fallo. No puede ser que cuando es un fallo contra Santa Cruz, YPFB aplica retroactivamente. Cuando es un fallo a favor de Santa Cruz, no lo quieren aplicar. Eso demuestra la discriminación con la que trata el gobierno nacional al pueblo cruceño. No, 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 no se está haciendo. Gracias por ver el video.